Esta mujer fue mi amiga ¿Entonces acepta un préstamo para que pongas un despacho para ti? Dirás para Teresa y para mí No, es mejor que Teresa ya no sea tu socia ¿Por qué, Fernando? ¿Qué pasa? Soy una viñera, un paulito tiene que estar muy bien, cuidado Y el doctor mandó que tomara baños de sol Así que, ¿de hablar? Sí, yo también quería ver al niño de Genoveva No, princesa, pero por lo visto vamos a tener que esperar Pero ahora te voy a enseñar, su recámara está hermosa Se me va a hacer tan raro verla a usted con un bebé Te lo voy a llevar a tu casa después Porque también quiero que María lo conozca Qué suerte que tú tengas a tu bebé contigo Pero en cambio... Vas a ganar ese juicio de paternidad que lleva Teresa, papá Sí, sí, eso espero Además yo... Yo no he terminado con Héctor Pero lo va a hacer Pues le repito que no es fácil Él no ha hecho nada más que tener atenciones conmigo ¿Cómo le voy a decir? Fíjate que siempre... O sea, no... Mira, Juanita Lo que me está haciendo no se vale Yo la quiero Y sé que usted me quiere a mí Pero ya no podemos seguir así Yo mejor me voy a mi tierra A Zacatecas Sí Y si cambia de opinión Pues me busca ya Para casarnos Sí, a eso A ver si para cuando se decida No me he casado ya con otra Juana, ¿paso a verte esta noche Para definir lo de la boda? O es demasiado buena manipulando ¿Sabes qué me dijo? Que ella puede manipular a cualquier hombre Y desde luego También a ti ¿Qué? Ella no puede haber dicho eso Pues más vale que ni lo intente Por fortuna tú te enamoraste De una mujer como Luisa Y dentro de dos semanas Te vas a casar Y sabes también que Todo lo que te digo Es porque te quiero Y si te insisto Es porque Sinceramente, Arturo Creo que si se le presenta La oportunidad a Teresa Pues Va a poner los ojos En alguien más Oriana, te agradezco Que me hayas abierto los ojos Pero si sigo al lado de Teresa Es por algo Y como ya te he dicho No vamos a permitir Que nadie se meta de nuevo En nuestro matrimonio ¡Teresa! No, Aida La venganza no es buena para nadie Y no te autorizo A que uses mi dinero Para comprar acciones De luna turquesa Si solo lo vas a hacer Para fastidiar a Teresa ¿Qué no te das cuenta? Que por culpa de esa maldita rata Nuestra familia está destruida Ay, mamá Todos mis problemas Han sido por ella Con Paolo Con Mariano La tal esperanza Que se metió con mi papá Es amiga de Teresa Y fue Teresa La que embaucó A Amadeo Para que mi papá Te robara, mamá Por favor Y luego, ¿qué? A acusar a mi papá contigo No sé Si todo lo que dices Es como tu padre Lo cuenta Debe ser su versión Pero además Eso no quita Que Rubén Me engañó con otra Sí, Fernando Obviamente no puede pasar nada Es la única parte de nosotros Que conoce el proyecto Esa hembra es mala Esa hembra se daño Y ya no No puede pasar nada